Alguno de vosotros me pidió hace tiempo que hiciese este vídeo. Esta semana empieza la liga, ayer terminó el mercado de fichajes, así que hoy conoceremos la plantilla del Córdoba de Fútbol para afrontar la temporada 21-22. Reconozco que no he visto más de tres partidos quizá de esta pretemporada, así que no me siento capacitado para valorar los nuevos jugadores que han llegado, que son la gran mayoría. Así que voy a contar con un par de invitados para conocer esta plantilla del Córdoba y cómo juegan sus 22 integrantes. Y hoy tengo de invitado a dos capitanes del Córdoba de Fútbol y Esports, además de hacernos del Córdoba, Pablo Mesa y Adrián. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Encantado, Carlos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Encantado también de estar aquí. Ya digo, no he visto demasiados partidos del Córdoba en pretemporada y no me siento capacitado para poder valorar la plantilla que tenemos. Pero además de presentarlos, pues tanto Pablo como Adrián van a valorar posición por posición. Empezamos por la portería, que este año encontraremos con Felipe Ramos, un portero veterano, como yo reclamaba, aunque quizá no con la experiencia que yo quería, pero bueno, no está mal. Ha pasado por filiales de Depor, Madrid, Valencia, si no me equivoco. Y Carlos Marín, más jovencito que viene del Betis Deportivo. Pablo, aunque hayan jugado poco, ¿qué te parecen estos porteros para afrontar esta temporada? Yo creo que son dos porteros bastante interesantes. Felipe Ramos, creo que venía de ser el portero menos goleado el año pasado con el Sanchez. Y Carlos Marín, pues en principio iba a ser una de las promesas de la portería del Betis, pero bueno, pegó el pelotazo, creo que se llamaba Rebollo, que es que nos marcó aquí en el Arcángel y le quitó el puesto, le quitó el puesto, pero pintaba bien Carlos Marín, la verdad. ¿Y tú, Adri, cómo ves a estos porteros? Bueno, lo que has podido ver. Pues la verdad que a Carlos Marín, creo que solo lo vi el primer día contra Linares, jugó la primera parte y la verdad que lo poco que jugó estuvo bien. Y Felipe Ramos, lo poco que lo ha visto, sí, verdad que me ha dejado un poco más de duda, porque veo que es más tipo palomitero, de rechazar muchas balones y eso, pero es verdad que es un portero con experiencia y que lo hemos visto poco más de un partido. Entonces espero que sea el mejor portero de las sanciones que a mí me ha dejado. Pasamos al lateral diestro y ahora seguimos con Adri, posición por posición, iremos intercalando para que esto no se haga demasiado largo. La 3 diestros contaremos con José Ruiz, alguien más veterano, y Puga, con ficha de sub-23. Lo que has visto, Adrián, ¿qué te parece este lateral diestro? Pues la verdad que es una posición que me gusta bastante, porque tenemos los jugadores que son bastante completos. Puga, es verdad que, como viene de ser extremo, tiene un perfil más ofensivo, incluso lo hemos visto ya marcar golem en pretemporada. Y José Ruiz, a pesar de ser más, bueno, un perfil un poco más defensivo, sí es verdad que se incorpora bien y que te puede dar un poco más de salida en defensa que Puga. Pero lo que me gusta es que son dos laterales que tienen buen toque de balón, que pueden incorporarse bien al ataque, que no es como otros años, como hemos tenido el mismo año pasado a Ferrando, que era un central colocado de lateral derecho, que era mucho más defensivo. Y estos sí son un perfil más lateral que nos puede gustar más a la hora de incorporarse al ataque. Bueno, el año pasado fue algo raro, contabas con solo un lateral en plantilla y al final acabas usando un central. Pero bueno, este año esperemos que las posiciones queden ya definidas. El lateral es lateral, el central se centra. Y precisamente pasaremos a hablar de los centrales. Ahora es Pablo, a ver, José Cruz, Bernardo, Visus y José Alonso. Cuatro tíos para dos puestos. Dime qué te parecen y cuáles serían tus dos defensas centrales titulares. Pues mira, a día de hoy voy a empezar por la segunda pregunta. Mis dos centrales titulares serían creo que José Cruz, creo que se le ha visto bastante buen movimiento de balón, en balones largos y aquí, y lo acompañaría de Visus. Creo que Visus hizo buena campaña el año pasado, se ganó un puesto en los últimos partidos en el primer equipo y creo que es un compañero bastante bueno para José Cruz. Los dos son diastros, pero bueno, creo que José Alonso también va a tener sus oportunidades y el que veo un poquito peor de nivel ahora mismo con las lesiones y demás es Bernardo. Yo entiendo que te he preguntado, Adrián, ¿para ti quién sería el lateral diestro titular? ¿José Ruiz o Puga? Yo creo que por veteranía José Ruiz, pero no tengo clara esa posición. Tengo clara muy poca, pero esa de las que no tengo clara para nada. La verdad es que Puga viene de estar con Germán Crespo también en la temporada anterior, no se lo conoce más, no sé si puede empezar él, pero la verdad es que no lo tengo claro. Bueno, de momento vamos a poner ahí a José Ruiz. Y en la izquierda, Ecaix Jiménez y Meléndez. Más o menos lo mismo, un lateral digamos más experto y luego un chaval que procede del B, en este caso Meléndez. A mí Ecaix Jiménez es de los jugadores que más me ha gustado en este pretemporado. Lo veo bastante completo. Es verdad que es bajito y muchos de aquí no han buscado balones largos por su lado porque por el juego aéreo le suelen ganar. Pero luego tiene muy bien toque de balón, se incorpora muy bien al ataque, no pierde el sitio en defensa y la verdad es que es de los jugadores que más me ha gustado. La verdad es que venía de jugar en la sociedad B y subí. Entonces se esperaban buenas referencias de ahí a mí. Sí, no jugó toda temporada, como alguno por ahí decía, jugó la mitad de partidos más o menos. Pero bueno, también como dices, viene de un equipo que ha ascendido a segunda división. Ahora mismo dos niveles por encima de donde está el Córdoba. Así que bueno, esperemos que se cumplan esas esperanzas que tenemos ahora mismo con este lateral zurdo. Centrocampistas otra vez, Pablo. Te voy a poner en el compromiso de elegir entre cuatro futbolistas. Imagino que aquí jugaríamos con doble bivote en principio. Contamos con Alex Bernal, Toni Arranz, Viedma y Javi Flores. Pues lo mismo. Yo creo que se ha visto en pretemporada que creo que a Germán Crespo le ha gustado mucho la dupla Toni Arranz y Alex Bernal. Creo que son los dos jugadores más completos, tanto en movimiento de balón, posición y demás. Porque si es verdad que Javi Flores puede tener un perfil un poquito más ofensivo y le cuesta... Las funciones defensivas de ayuda y demás le puede costar un poquito más. Y Viedma tampoco se lo ha visto mucho, pero bueno, se supone que viene para ser un jugador, un jugón también ahí en esa zona. Así que me quedo con Alex Bernal y con Toni Arranz ahora mismo. Ahí quizás lo que yo veo que, por supuesto Javi Flores no y Viedma tampoco tanto, no son recambios de alguien más defensivo. Es un juego más ofensivo y quizás poner a los dos ahí a la vez, obviamente te va a dar más consistencia defensiva. Pero no sé si, antes lo hablamos fuera de cámaras, haría falta quizás otro jugador ahí. Obviamente aquí no voy a poner a los Julio Iglesias u otros jugadores que también pueden entrar en dinámica del primer equipo. Simplemente los que son confines del primer equipo es lo que hoy vamos a valorar. Pero ahí quizás haría falta otro recambio para estos dos jugadores. Sí, es lo que hemos hablado antes. Yo creo que, por ejemplo, tenemos el ejemplo del año pasado con Del Moral. Si no llega a salir Alberto Del Moral hubiese sido un solar centro del campo. Yo creo que este año no va a serlo tanto porque Alex Bernal y Tony Arran tienen trabajo defensivo. Pero sí que me hubiese gustado tener, por así decirlo, un pivote fijo por ahí para las situaciones que te toque defender. No creo que sea Jack Traoré, pero bueno. Pasamos a hablar de la media punta. Aquí vamos a colocar a De Las Cuevas y a Luismi. Luismi Redondo que puede jugar de media punta, de extremo por un lado, de extremo por el otro. Yo sé, de segundo delantero, multitud. Pero yo, por poner a alguien que no sea solo De Las Cuevas, he metido aquí a Luismi. Ya digo, Luismi puede jugar en cualquier puesto, incluso también De Las Cuevas. A ver, De Las Cuevas, Luismi, ¿serían los dos titulares? ¿Solo uno? ¿Qué te parece, Adrián? Yo creo que De Las Cuevas iba a ser titular en esa posición media punta, segundo delantero. Porque ya es verdad que físicamente para la banda la más se queda corto, sobre todo a la hora de ayudar defensivamente. Y lo que siempre ha tirado De Las Cuevas, si lo respeta el físico, es que tiene gol. Pero en los últimos años, lo poco que ha jugado con continuidad siempre ha marcado gol aquí en el Córdoba. Y yo creo que esa posición le puede venir bien a él. Luismi, yo creo que si juega, puede ser a dos titulares, pero Luismi creo que puede ser más en una banda. De media punta o de segundo delantero, me cuesta más verlo porque creo que De Las Cuevas y Willy van a empezar a jugar los titulares. Bueno, un problema ahí, no te voy a poner a Luismi, no, un problema, una solución. Un problema, pero también solución para descolocarlo en cualquiera de las tres posiciones de arriba. Ahora sí te voy a poner un compromiso, Pablo, porque se habla muy bien de Simo en el extremo diestro, pero también está Isamu Delgado. Isamu Delgado, Simo. Muchísima, muchísima ventaja por delante de Samu. Ya no solo por el nivel que está mostrando, sino que Samu viene de una lesión complicada. Y hombre, le va a tener que coger el ritmo y demás. Y creo que Simo entre el nivel y las funciones que tiene el uno contra uno, la velocidad, la facilidad que tiene para centrar y demás. Creo que ahora mismo es totalmente indiscutible. Una de las sensaciones, sin duda, de esta pretemporada del coro al club de fútbol. Esperemos que no se apague esa llama de Simo y que siga ofreciendo el nivel que parece, el potencial que parece que puede tener. Y por la izquierda, Adrián Fuentes, que también parece ser, que bueno, que está lesionado, también tendrá que entrar poco a poco. Igual también que Bernardo, que no lo mencioné antes. Y ahí compara disposición con Omar Perdomo. Así que, en principio, Omar, ¿sería el titular, Adrián? Sí, yo creo que sí. Omar se le viene jugada con mucho descaro, mucho revimiento, que son cosas que se necesitan cuando juegas en banda. Tienes que atreverte a encarar a esas cosas distintas, que son en las posiciones en las que tienes que hacerlas, no cuando son atrás. Y Adrián Fuentes, yo tengo la duda de si va, si Crespo va a contar con él como banda o como delantero. Puede jugar en ambas posiciones. A mí es verdad que me gustó el día que jugó, no sé si fue contra el Marbella, creo que fue que jugó en banda. Me gustó bastante porque ha jugado muy potente, grande y al espacio también. Y puede ser un jugador interesante para usted en banda. Pero aún así creo que Omar empieza como titular. Como bien dices, Adrián también puede jugar de delantero centro. Sé que también Luismi puede entrar por esta izquierda. Bueno, si algún día queremos jugar con 4-4-2, Crespo verá a quién se elige. Y arriba, Willy, el delantero titular de la temporada pasada. O António Casas, que bueno, se estrenó con un hat-trick en el Arcángel. No sé, dime tú, Pablo, los dos... ¿Quién de los dos sería titular? Yo creo que va a empezar Willy como titular, pero por jerarquía directamente. O sea, creo que Willy va a ser importante en el equipo, pero que va a tener a Antonio Casas apretándole bastante los talones y que seguramente tenga bastantes partidos como titular. O sea, creo que se van a ir rotando, no va a haber un titular fijo y creo que los dos van a dar un buen nivel. No sé si decirte que ojalá Casas se acabe ganando el puesto por eso de ser de la casa y tal, pero bueno, en parte mejor no. Que sea que Willy esté en buen nivel y Casas le apriete las tuercas y que él también aporte desde el banquillo, o bueno, o lo que quiera Germán Crespo. Pues esta es la plantilla que contra el Córdoba para esta temporada 21-22, la que tiene a ser el principio de un nuevo camino de que el Córdoba vuelva a estar en lo más alto posible del fútbol profesional. Quiero darle las gracias a Pablo y a Adri, capitanes, uno de los capitanes del Córdoba de Fútbol y Esports. Tú sabes que encantado de cuando quieras podemos volver a estar por aquí para comentar lo que te dé la gana y que es un placer como siempre. Lo mismo digo, un placer estar aquí, Carlos, y cuando quieras para cualquier otro vídeo, cualquier otra cosa, para contar con nosotros siempre. Pues muchas gracias a los dos. También recordad que podéis ir a su canal de YouTube o también al canal de Twitch que ahí sí que le pondremos un poquito... Yo le apretaré las pilas a ellos. Espero pronto hacer un cajud con toda la plantilla del Córdoba de Fútbol y Esports a ver quién es el que más sabe del Córdoba de Fútbol o de fútbol en general. Sin más, me despido. Hasta un próximo vídeo. Hasta pronto.